Estamos en vivo y en directo aquí en TN, contigo en esta jornada de día viernes, por fin llegó el viernes. Se pasó rápida la semana, sí. Viernes 14 de abril del año 2023, ya tenemos temperatura aquí en el Gran Santiago, en la región metropolitana. Tenemos 14 grados, ya está todavía al agua, todavía no sentimos ese cálido del sol. Así que agradecemos a nuestro Dios que nos da vida, nos da salud para un día más poder honrar su nombre, para poder estudiar, para poder trabajar y para poder adorar al Señor con nuestra vida. Esperamos que sea una linda jornada porque nuestro cuerpo ya sabe que es viernes. Así que vamos con Mario Solís, nuestro periodista a cargo del bloque de noticias desde Argentina, Buenos Aires. Che querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días Joaquín. Bueno, comenzando con esta noticia que a todos nos ha sorprendido durante esta mañana, que es la decisión de la alcaldesa de la Comunidad de Santiago, Irasi Hassler, de no continuar con este proyecto, de esta clínica tan polémica. Hay que especificar algunos detalles con respecto a la decisión de Contraloría, que me gustaría que nos centremos un poco en eso, porque de pronto siento que a veces por lo fuera de los medios de comunicación nos quedamos con el titular que impacta y no nos vamos al desglose. ¿Le parece que hagamos eso, mi querido Joaquín? Hagamos eso, querido Mario, recordar que la alcaldesa ya está hablando en este momento, así que de ahí vamos a buscar apreciaciones acerca de lo que dice la alcaldesa. Todas las repercusiones, acá en el fondo lo que la Contraloría cuestiona, no solamente es lo que tiene relación con la venta de la clínica, que digámoslo también, los propietarios de la clínica, independiente de que nos guste o no nos guste, estaban todo derecho a poner el precio que uno quiera, porque por eso es el libre mercado, así como pasa con el papel higiénico, como pasa con los medicamentos, cada persona que vende algo tiene el derecho a colocarle el valor que estima conveniente. Pero hay ciertos límites que se habrían excedido justamente en esta venta, y es que el valor de venta, estamos hablando de 8.200 millones de pesos, sería cuatro veces el avalúo fiscal. Y, para que la gente entienda, cuando un privado vende una propiedad, acá no estamos hablando de un terreno público, estamos hablando de cuando un privado vende una propiedad, sea quien sea, sea al Estado, o sea a otro privado, o un particular, lo normal, lo frecuente, es colocar un valor que vaya incluso hasta tres veces el avalúo fiscal. Desde ahí parte el cuestionamiento de la Contraloría. Y, obviamente, cuando se infla tanto un precio, se da el espacio a que hayan personas que puedan tener ciertas especulaciones con respecto a qué puede estar atrás de esta venta. Pero, fundamentalmente, otro de los motivos de peso que cuestiona la Contraloría, es que no se justificaría este gasto por parte de la Municipalidad, porque, de partida, esta clínica estaría prestando un servicio que excede incluso lo que es la atención primaria de salud. Entonces, desde ahí, dicen, bueno, a ver, ¿qué tanto necesitan los vecinos de la Comuna de Santiago una clínica municipal? Es ahí el cuestionamiento, justamente, uno de los grandes cuestionamientos que plantea la Contraloría, y es por eso que, finalmente, ellos determinan que, si el municipio de Santiago desea insistir en la adquisición de este inmueble, tendrían que replantear el proyecto y someterlo nuevamente a votación del Consejo Municipal. Mario, ¿vamos a escuchar a la alcaldesa? ¿Vamos a escuchar a la alcaldesa? Tenemos un video ahí, vamos a escucharlo. Lo vamos a hacer también con el CESFAM Erasmo Escala, cuyo mandante es el Servicio de Salud Metropolitano Central, y nosotros trabajamos directamente con ellos para que ese proyecto, que lleva más de 10 años esperando en la Comuna de Santiago, sea una realidad bajo esta administración. Y vamos a buscar las alternativas también para tener un nuevo recinto para el CESFAM Padre Orellana, porque sabemos que sigue plenamente vigente la necesidad de esta comunidad, de más de 37.000 vecinos y vecinas que hoy día se están atendiendo en condiciones que no son las condiciones dignas que debiera tener un centro de salud familiar, y es por ello que vamos a seguir en ese empeño. Lo vamos a hacer de conjunto, lo vamos a hacer siempre pensando en el bienestar de nuestra comunidad, en fortalecer la salud pública de todas las personas, y lo haremos, por tanto, con un compromiso público, que es lo que ha estado presente en todo este proceso, para poder fortalecer la salud pública de la Comuna de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Ahí está la alcaldesa de Santiago en vivo y en directo, aquí en las pantallas de TN, contigo de Televisión Nacional, Evangélica Amario. ¿Qué te parecen las declaraciones? A ver, es que en realidad, también veámoslo, no queda otro camino. Yo creo que en este momento le hubiese traído más dificultades, habiendo otros problemas más urgentes también en Santiago, que beneficios el insistir con este proyecto. Ya cuando te vas encontrando tantas dificultades, son señales en el fondo que te dicen, no, sabes que esto no va por ahí. Yo creo que eso es lo que está pasando desde el ámbito político, más aún, con la insistencia de algunos partidos de oposición, de ya hacer prácticamente una denuncia formal, con respecto a cómo se habría hecho esta licitación, y todos los pormenores que lleva el ejercicio de este protocolo. Entonces, obviamente, lo más conveniente era dar un paso al costado, y avanzar en otras áreas que también son de interés para Santiago. Se habla, Mario, que se está solicitando la renuncia del equipo jurídico. No me queda claro si es de la alcaldesa o de la municipalidad. Yo creo que es de la municipalidad. Bueno, exacto. Recordemos que semanas pasadas la alcaldesa anunció la compra de esta clínica de manera bien alegre, de manera bien esperanzadora, y vemos los resultados, Mario. Entonces, por parte del Partido Comunista tampoco no se ha pronunciado nadie. Claro, es que este tipo de iniciativas normalmente son complejas. Son complejas. Oye, vamos a noticias recientes. Todos los cuestionamientos que han significado a los municipios que han implementado, por ejemplo, las farmacias populares. Exacto. Que han sido difíciles, demandas entre medio, de algunos sectores que reclaman que no se les han pagado los servicios. Entonces, una serie de problemas. O ese proyecto que incluso quedó a mitad de camino, y nunca más hablamos de él, cuando se hablaba de fabricar estas distribuidoras de gas municipales también. Que finalmente derivó en que las empresas que procesan el gas licuado prefirieron entregar vouchers de descuento a los municipios para favorecer a su comunidad. Entonces, todas estas medidas, cuando se mezclan los recursos públicos con instancias que tradicionalmente han sido privadas por una clínica, lamentablemente van a acarrear una serie de dificultades. Mario, bueno, había una advertencia por parte de la Contraloría hacia la municipalidad de no comprar esta clínica. Y también hay una advertencia por parte de los mismos funcionarios de la municipalidad de que la alcaldesa abandonó sus deberes, de abandono de deberes, Mario. Claro, bueno, ahí, perdónenme, pero también, ¿qué más tradicional en los municipios de Chile hay acusaciones de funcionarios de los abandonos de deberes? Y esto se da desde los alcaldes que pasan en todos los matinales a otros alcaldes que muchas veces hacen mucho terreno. Entonces, siempre hay que sentir cuestionamientos de esto. Bueno, son muy pocos los municipios en los cuales un concejal no hace una acusación de eso. Normalmente van a Contraloría, Contraloría revisa, sí, el alcalde está cumpliendo sus funciones básicas y luego se entrega un resultado. Pero, de verdad, este tipo de acusación es muy frecuente. Mario, exacto, pero aquí Contraloría dijo, advertió a la municipalidad, advertió a la alcaldesa de no comprar y la alcaldesa llegó hasta la última instancia. La advertencia de la Contraloría es otra, no es por el abandono de deberes. La advertencia de la Contraloría es, en fondo, no compren esta provea porque van a haber problemas. Recordemos que, de parte, se va a la Contraloría porque el conservador de bienes raíces objetó la inscripción de la propiedad. Si el conservador de bienes raíces no objeta la inscripción, porque había una falla también, una falla en la forma, esto no pasa contra la Orlería y esto hubiese seguido una polémica por otro carril, por otra área. Quizás la denuncia contra la Orlería hubiese llegado por parte de los parlamentarios de oposición que cuestionaban la compra de este inmueble. Exacto. Vamos a estar atentos a todo el desarrollo de esta noticia durante esta jornada lamentable para la alcaldía de Santiago Centro. Ahí vemos cómo la respaldaban, su comando, por así decirlo. Y vamos a otras noticias, Mario. Me parece, porque otra noticia, bueno, finalmente ayer fueron formalizadas a los tres primeros implicados en la muerte del suboficial mayor Daniel Palma. Exacto. Identificándose a uno de ellos, voy a proceder a abrir mi mini pronter porque es justamente el del nombre más complicado. Exacto, sí, el pronunciado. El del nombre, Ovir, por acá lo tengo, a ver, déjame, porque el nombre es bien difícil. Ovir Marlickson. Justamente se identifica a Ovir Marlickson, José Garcés Briceño, como el autor del crimen. ¿Por qué? Porque él se le sitúa en dos escenarios específicos. Primero, en el tiroteo que se había registrado en el sector de Calle Mata, a donde es llamado el suboficial mayor Daniel Palma a acudir, porque se encontraba en el efecto monumental en ese instante. Y luego, también se lo ubica en el vehículo desde donde se percutaron los disparos. Es por eso que él finalmente es indicado como responsable directo justamente de este crimen. Y los otros dos involucrados que también fueron detenidos estarían justamente también por delitos vinculados a este hecho. No necesariamente por haber sido autores materiales, pero sí por estar justamente involucrado en estos delitos. Ahora, de todas formas hay que especificar que se mantiene prófugo de la justicia Carlos Cortés Flores y otros tres sujetos que aún no han logrado ser identificados y que llegaron justamente en dos vehículos hasta el sitio ubicado en calle San Francisco con Coquimbo con el propósito de enfrentarse al dueño del recinto en cuestión. Prisión preventiva, obviamente, y esto sigue. Ayer fue la formalización durante horas de la tarde y queda todavía en este gran proceso que se establezca cuál va a ser la sanción definitiva. Se espera obviamente que sea bastante severa. Veremos qué es lo que dicen los tribunales. Exacto. En la jornada de la tarde estuvimos pendientes a la formalización de estos individuos, de estos delincuentes. Vemos también en la pantalla, al costado de la pantalla donde aparecemos nosotros, Mario, las imágenes de la balacera previa y del momento del crimen del suboficial Palma. Imágenes que fueron mostradas durante esta formalización, Mario. Correcto. Bueno, y ya llegó el otoño. Vamos a seguir con otra noticia. Una noticia que yo no sé si reírme o llorar con esto que está pasando porque llegó el otoño, bajaron las temperaturas, hace bastante frío ya. Sí, sí. Hay que estar bastante abrigado, bastante preocupado. Pero, sin embargo, hubo gente que fue capaz de acampar en la región metropolitana. ¿Y por qué? Porque abrieron un local de donas, de rosquillas. Pero qué rica las donas. O sea, ¿cómo tanto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Esta es una cadena norteamericana que llega justamente a la región metropolitana y hubo gente que logró acampar porque habían anunciado a través de sus redes sociales que los primeros 300 clientes obtendrían regalos, obtendrían beneficios. Ya. Pero mira, llegar a poner una carpa... Una carpa en la calle. No se da mucho, digo yo. En la calle. Pero miren en la calle. ¿Un año gratis me confirman aquí en dirección de los que llegaban primero? Disculpa. Pero los 300 primeros, bueno, sé que había una serie de regalos, el de Gloss, en realidad. Exacto. De verdad, a mí, en los personales, me ha dado un poco de rabia. Porque no solamente la baja temperatura, a lo que te exponías durante la noche en la calle. Exacto. Por un local de donas, no será mucho. Corroboramos la información. Los que llegaban en primer lugar, tienen un año de donas gratis. O sea, no es para menos. Me sumo. Ah, ya, pero tú, Ari, no, yo no me sumo en eso. Tú irías, estarías quedado una noche completa ahí para tener ese beneficio. No, yo para nada, para nada. Yo ya a esta altura no. Pero te gustan las donas, Mario, ¿o no? No, sí me gustan. De repente, no, no es que me guste comer todos los días donas, pero de repente sí, algo rico para comer. ¿Rellenas o no rellenas? Pero a sacrificarse tanto no, cuento que es mucho. ¿Donas rellenas o no rellenas? ¿Cómo son las donas allá en Buenos Aires? Igual que en Chile, pues son donas. Qué rico, ¿eh? Son iguales. Son iguales. No, pero la hacen mejor. La hacen mejor o la hacen peor. En Chile, antiguamente le decíamos la rosca. Exacto. Pero claro, con un poquito mejor elaborada, en algunos casos horneada las que venden y con glaseado. Pero a mí de verdad, así como para sacrificarme una noche completa en el frío, no. Aunque me den uno o cinco años, no me sacrifico. Estas donas, según lo que me confirman, son auspiciadas por las hermanas Kardashian, entonces, ahí hay otro plus. Sí, pero qué nivel de consumismo. Qué nivel de consumismo, de verdad. Te da rabia, Mario, te da rabia. Te da rabia. Te da rabia la noticia, ¿eh? Yo cuando la vi ayer, dije, no, pero estamos mal. Nos merecemos todo lo que vivimos en el día a día. Pero, ¿por qué cosas acamparías, Mario? ¿Por ninguna o por algo que valga la pena? A ver, mira, buena pregunta, buena pregunta. Ah, ¿cómo te dejé? ¿Cómo te dejé? A ver, yo creo que uno, sí, porque uno, yo entendería que la persona está acampando ya cuando es una necesidad básica. Exacto. Hablemos, no sé, alimentación, estás con problemas económicos, por un trabajo, te creo, ¿no? Pero acampar por unas rosquillas es mucho. Exacto. Parece que estaban cantando el himno nacional las personas que estaban acampando ahí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la rosquilla con el himno nacional? Nunca he visto un huemul comiendo rosquillas. No tiene nada que ver. Mario enojado está recién comenzando los online. Y Mario enojado, ¿eh? Mira, saca sus garras del hombre. Sí, tengo mi lado fiero. Viejo, mi querido viejo. Una noticia que construye no es tan noticia que de verdad... Vamos con la noticia cristiana. Vamos con la noticia cristiana. Dice, estudio, verifica el poder de la Biblia en la vida de los estadounidenses comprometidos con las escrituras, dice la noticia cristiana para esta mañana. Ya. Otro día, otra encuesta que señala los innumerables beneficios transformadores de la Biblia. El décimo tercer informe anual Estado de la Biblia, de la sociedad bíblica americana, revela que los individuos comprometidos con las escrituras mostraron tener los niveles más altos de esperanza perseverante. Es importante destilar y comprender estos resultados en una cultura sediada y caótica en la que la esperanza suele perderse o ser efímera. Los investigadores que participaron en el estudio crearon una métrica de esperanza perseverante que incluía cuatro preguntas para medir los niveles de esperanza de las personas. Las respuestas ayudaron a los investigadores a discernir cómo influye en esta medida un mayor compromiso bíblico. En general, hubo muy poca variación entre grupos demográficos, dice una declaración de la sociedad bíblica americana. Sin embargo, las personas comprometidas con las escrituras obtuvieron una puntuación media de 4,1 que supera significativamente la media general. Para contextualizar, la sociedad bíblica americana define el compromiso con las escrituras como una interacción constante con la Biblia que da forma a las elecciones de una persona y transforma sus relaciones con Dios, consigo mismo y con los demás. En pocas palabras, una persona comprometida con las escrituras permite que la Biblia impregne su vida. La mayoría de los que leen las escrituras dicen que recorren a la Biblia porque les ayuda a acercarse a Dios. El doctor John Packard de la sociedad bíblica americana dijo que el compromiso con la Biblia produce resultados positivos innegables en estos ámbitos. Mira, una noticia bastante positiva y para tomarle en cuenta, estas son las noticias que aportan a nuestra vida y las revisamos aquí en el matinal de Televisión Nacional Evangélica. Exacto, Mario. Un mensaje también que nos transmite esta noticia a los cristianos, a las cristianas, bueno, y a todo el mundo en general que se puede... que la Biblia tiene poder en sí porque el autor de esta está vivo, reina para siempre, nuestro Salvador, nuestro Padre. Así que qué hermosa noticia cristiana y qué hermoso mensaje nos da esto. Si somos comprometidos con la lectura de la escritura, sin duda que nuestra vida será regenerada cada día, a cada momento. Así que agradecemos a Dios por su palabra, por su don inefable, porque las escrituras las tenemos a nuestro alcance. Hay países que no pueden leer la palabra, hay países que no se ha alcanzado a la divulgación de esta, pero agradecemos a Dios que podamos tener nuestras Biblias en nuestras manos, al alcance, pero mayormente tenemos las escrituras y debiésemos tener las escrituras cada día en nuestro corazón. Correcto. Y después de esta noticia cristiana nos vamos al viral del día, porque en este viral vamos a mostrar a las mejores amigas, unas amigas que graban todo el proceso del embarazo. Mira, qué lindo. Vamos con el video. Vamos. Ahí se pusieron de acuerdo. Son amigas de verdad. Parece que al mismo tiempo, el mismo día. El mismo día, la misma hora. Miren qué lindo. Qué lindo. Esos son los registros que se dan la pena, los procesos que se viven juntos y en amistad. ¿Te dan ganas de tener otro hijo, otra hija, Mario, con este video? No, con uno estoy bien. Yo me sumo. Muchas gracias. Adiós, Joaquín, que tenga un excelente viernes y nos encontramos nuevamente el lunes. Muchas gracias, Mario Solís, que tengas un gran fin de semana ya en las calles de Buenos Aires. Che, nos reencontramos el lunes para seguir informando. Un abrazo, Mario, que estén muy bien. Está bueno ya. Está bueno ya.